Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos ya tenemos a Saga Sapuri en el servidor de pruebas chavales Aquí le tenemos, aquí está este señor grande Saga Sapuri amigos Vamos a ver las habilidades, vamos a probarle un poquito a ver que tal funciona Pero aquí vemos el diseño con la armadura rota y demás Vamos a verle porque va a estar interesante, vamos a verle porque va a estar interesante A ver donde está este señor, donde se encuentra Y aquí le tenemos a Saga Sapuri con la armadura rota, la armadura destrozada Y no hay mucho más, vale Vamos a ver todo, vamos a ver las habilidades y vamos a probarle, vale Abajo para que os suscribáis la campanita, todas las notificaciones listadas De miembros que hará que chavales gracias por el apoyo Tan junto, promociones que tenemos con la App Gallery de Huawei Tenéis que descargar la App Gallery en la descripción del vídeo Los enlaces, ponéis Región España, descargáis el chance ya desde la App Gallery Y vais a disfrutar de los descuentos, la promoción del mes de septiembre Gasto acumulado, vuelven cupones PaySafeCard Aparte de eso, 10% de cash va directo en todas las compras durante todo el mes Poneros cómodos que empezamos Bueno chavales, aquí tenemos a este señor Asaga Sapuri Y vamos a ver en primer lugar el templo al que pertenece Y es que estaría en el mismo templo que Sion Sapuri, vale Ya vemos como ya otra unidad se une a este templo, vale Vamos a ver ahora un poco el diseño, vamos a ver un poco las skills Que es lo que más nos interesa a todos Le tenemos aquí Y aquí tenemos a este señor, vale Vamos a ver en primer lugar los vínculos, no figuran nada Vamos a ver el octavo sentido Le voy a subir de nivel Para ver el octavo sentido que bonificador nos daría No hace falta subirlo a nivel máximo para ello Vamos para allá Ok, vamos a subir el octavo sentido Y vemos al final el listado de atributos totales, vale La ficha del personaje Como vemos, ahí a la derecha nos saldría ataque cósmico Nos saldría salud Nos saldría resistencia, daño crítico Resistencia, daño físico Resistencia, daño cósmico Vale, vamos a subirlo y vamos a ver Pues no sé que ha pasado Que se ha bugueado Y no se le puede subir El octavo sentido No sé que ha pasado Pero está bugueado este señor, vale En todo caso Vamos a ver un poco la ficha Salud categoría A Ataque cósmico categoría S Defensa cósmica B Defensa física C Bueno, ataque físico C evidentemente Velocidad rango S Es una velocidad bastante, bastante alta Vamos a ver ahora sus skills, vale Vamos a ver las skills Ya dicho, tiene cuatro habilidades Cuatro habilidades activas Y vamos a ver la primera de ellas Se llamaría Puño a la velocidad de la luz Dice que va a causar un 120% de daño cósmico A un objetivo Y durante el periodo de la apertura del espacio Dimensional diferente A nivel 5 agrega dos capas de energía especial Nivel 1, 80% de daño A partir de nivel 3 Se llama cuando con el básico agregamos una capa de energía especial Y a nivel 5, 120% de daño Y agrega dos capas, vale Esta habilidad Se puede dejar a nivel 1 Pero recomendable nivel 3 por lo menos Para agregar esa capita Pero siendo sinceros Pocos básicos vamos a hacer con él Segunda habilidad Puño diabólico Cuesta 3 puntos de energía Inflige a nivel 5, 700% de daño cósmico Al objetivo enemigo Al objetivo principal No es una estrategia de área Y hay un 35% más Status hit De confundir al objetivo Durante dos rondas Ya sabéis lo que hace el Pope La confusión Va a atacar A una unidad Propia, vale O sea que esto de la confusión Es la hostia Vale Y si el espacio dimensional Diferente está activado Hay un 35% Más probabilidad De fingir estado De producir desorden En el equipo Yo esto del desorden No he entendido muy bien Lo que es Si altera el orden de ataque O que, vale Nivel 1, 25% de daño Y 15% De poner confusión A nivel 5, 700% de daño 35% de probabilidad De poner confusión Esta habilidad Es altamente recomendable Que la subáis a nivel 5 Por el daño Porque hay un 200% de daño Entre nivel 4 y nivel 5 Y por ese 35% de probabilidad Vale Es bastante, bastante importante Tercera habilidad Espacio dimensional diferente Quizás la habilidad Un poquito más enrevesada O que más cositas hace Vale Esto tiene un poco De acción pasiva Pero hay que activarlo Vale Espacio dimensional diferente Dice que abre un espacio Dimensión diferente Mantenido por 12 capas De energía especial De modo que Todos los enemigos En el espacio Reducen su poder De ataque Y su atributo Defensa En un 15% Si tenemos la habilidad A nivel 5 Y la velocidad Se reduce En un 5% Aparte de eso El 12% Del daño Recibido Se va a transmitir Entre ellos Vale Y cada vez Que el enemigo Se mueve Se va a reducir Una capa De esa energía Especial Y el espacio Y luego dice Que el espacio Del escudo Espacio de daño Del escudo Se va a reducir En un 100% Yo esta parte No la he entendido Del todo Vale Y luego dice Que se hagas libre Del espacio Del espacio Y aparte Gana un 25% De resistencias Dobles Vale Aquí esta habilidad Cuanto Más la tengamos Subida Más beneficio Vamos a tener Pero entre Nivel 4 Va a estar bien Nivel 4 Nivel 5 Por ejemplo Nivel 4 10 capas De energía especial Va a reducir 15% Ataque 15% Defensa 5% Velocidad Y va a repartir El 10% Daño recibido Y va a debilitar 90% El escudo Y va a ganar Un 25% Resistencia Doble A nivel 5 Tampoco es tanta La diferencia 12 capas De energía especial Reduce El ataque Y la defensa Un 15% Reduce Un 5% La velocidad También va a repartir En vez de un 10 Que es a nivel 4 Va a repartir Un 12 Y debilita Un 100% El escudo Con el ataque Vale Y por último La última habilidad Sería la explosión De galaxias Que cuesta Dos puntos de energía Guía a las estrellas Para que caigan Para atacar Aleatoriamente A un objetivo Enemigo Causando Seis segmentos De un 200% De daño Vale De daño cósmico Y va a recuperar Tres capas De energía especial Al final del disparo Si el oponente Está en espacio Dimensional diferente Entonces va a lanzar De manera automática Una explosión De galaxias Pero esto solo Se va a activar Una vez por ronda Y no va a restaurar Puntos de energía especial Vale De manera automática Y la explosión Va a tener además Una tasa de robo De vida De un 30% Nivel 1 120% de daño Restauro a una capa De energía Nivel 5 200% de daño Va a restaurar Tres capas De energía Así a priori Tampoco veo Que sea una unidad Que obligatoriamente Necesites tenerle A puros 5 O muerte Vale La primera habilidad La podemos dejar A nivel 3 La segunda habilidad Que es la de daño Y la de la confusión Es importante Subirla a nivel 5 Pero tanto la tercera Como la cuarta La podemos dejar A 4 Vale Pero si evidentemente Cuanto más esquileemos Las habilidades Más daño va a hacer Más puntos de energía especial Va a restaurar Y demás Vale En cuanto a armado de cosmos Sabiendo que es una unidad De ataque cósmico Y es una unidad rápida Quizás le vengan bien Los típicos cosmos Que serían canto Sería quizás colibrí Para mantener Ese punto de velocidad En los cosmos rojos Habría que ponerle Prácticamente con total probabilidad Sellas Para aumentar Su probabilidad De infringir estado Y en el cosmos legendario Siendo una velocidad rápida Siendo una unidad Que necesita velocidad Quizás lo que mejor le venga Pueda ser cielo y tierra Pero os hablo un poco Desde el servidor de prueba Un poco a grosso modo Las primeras pinceladas Vamos a ir a hacer una prueba A ver que tal Para que le veáis un poco en acción Pues chavales Aquí tenemos un poco La alineación Y aquí tenemos un poco todo Vamos a mover a Kiki Vamos a generar energía Y vamos a darle Doble turno Al señor Saga ¿Vale? Vamos a darle Doble turno A Saga Sapuri Ahí vemos un poco La armadura Y vamos a Activar El espacio dimensional Diferente En primer lugar ¿Vale? Vamos a Objetivo Por ejemplo A este Keko Y ahí vemos Un campo ¿Vale? Un aura De dimensión Diferente ¿Vale? Y ahora podemos Activar La segunda O podemos Activar La cuarta ¿Vale? Vamos a activar esta Y vamos a pegar Con la habilidad De daño Y producir Confusión Ahí pegamos Y vemos Que ya tiene La marquita De confusión ¿Vale? Ok Vamos a hacer Un básico Ahí Y ataca Ataca ¿Veis que a medida Que atacan los enemigos Se va reduciendo Ese campo ¿Vale? Y el enemigo Ha atacado A una unidad Propia ¿Vale? Vamos a Volver a movernos Vamos a darle Doble turno Y vamos a pegar Con la segunda ¿Vale? Vamos a pegar Con la segunda Por ejemplo A este señor Y como vemos Ha restaurado Capas ¿Vale? Y ha pegado Un ataque automático Un ataque de free Vamos a Pegar Con la especial Otra vez Y le ha puesto También confusión ¿Vale? Bueno pues yo Creo que el tema De la confusión Es una habilidad Extremadamente Rota Que puede Causar Un roto En el enemigo Total ¿Vale? O sea Total Bueno vamos a ver Que pasa Cuando se gastan Las marcas De Energía especial A ver que es lo que pasa ¿Vale? Vamos a darle Doble turno Aquí Vamos a hacer Simplemente Un ataque básico ¿Vale? Ganaría 5 marcas Ataca de gratis Ataca de gratis No sé por qué ¿Vale? 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 Y ahí Se acabaría El campo Entonces Este momento Es cuando yo Debería de volver A activar el campo O sea Lo que interesa Es que ese campo De energía especial Este siempre Activo Para que Señor Saga Funcione Mejor Vale Vamos a dar Doble turno A la saga Vamos a volver A abrir el campo Con un punto De energía Y es que Pega un ataque De aria Pega un ataque De aria En ese momento Pues chavales No sé Que os habrá Parecido Pero Honestamente Las primeras Pinceladas A mi Me han gustado Mucho Tanto Lo que hace La confusión Parece ser Que hace bastante Daño El tema El tema De la armadura Ahí Que esté Que esté Rota Que esté Desgastada A mi Particularmente Me gusta El diseño Está guapísimo Y habrá que verle En acción Amigo Abajo Para que os suscribáis Campanita Notificaciones Mimos Cardiacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team